La vacunación sistemática de los niños ha permitido que estemos más cerca que nunca de erradicar el sarampión y la rubeola. Así lo ha asegurado recientemente la Organización Mundial de la Salud. Una muy buena noticia para la que, sin embargo, hay que seguir trabajando en concienciación. Una labor que realizan los profesionales de la salud y para la cual deben estar formados en todas las novedades que van surgiendo respecto a la vacunación. Porque no es algo que a lo mejor todos los días puedas estar en contacto con ellos y si no te vas actualizando, pues al final se pierde mucha información. Hace tres años que terminé la carrera y he estado por ahí dando vueltas en Alemania y tal y la verdad es que ha cambiado mucho el calendario en tres años. Este año ha habido muchísimos cambios. En el 2016 se iba a liberalizar la venta de la vacuna de la varicela en las farmacias y al mismo tiempo también se incluía en calendario. Se va a mantener la vacuna que hasta ahora se ponía a los 12 años y la novedad es que ahora se va a empezar a vacunar precozmente. Se aconseja entre 13 y 15 meses, segunda dosis a los 3-4 años. Otra de las novedades ha sido la vacunación de mujeres embarazadas frente a la tosferina para dar cobertura a los recién nacidos. Y la vacunación frente al virus del papiloma humano se adelanta de los 14 a los 12 años. Aunque en este último caso las coberturas todavía no son las deseadas. Hay ahora mismo también un consejo para que también los varones se vacunen. Pero bueno, vamos a ver si aumentamos las coberturas en niñas y después incorporaremos a los niños frente a esta vacuna. Conocer las precauciones y contraindicaciones de cada vacuna. Declarar cualquier efecto secundario que pueda darse. O saber qué controles de seguridad tiene la vacuna desde que se comercializa. Es parte de la información que el profesional debe controlar para informar y formar mejor a los usuarios.